La ESI es un darse a los otros, a las otras, es una retroalimentación continua que tiene que ver no solo con una militancia como les comentaba, que tiene que ver con esta reivindicación de los derechos humanos, de la diversidad, de las cuestiones de género, sino que tiene que ver con un puesta en valor, diríamos, de todo eso en el aula, en la institución educativa y en todas las prácticas.